Oremos, Padre querido, una vez más danos tu espíritu, enséñanos tu palabra, en nombre Jesús. Amén. Vamos a hablar del espíritu hoy. El espíritu es la tercera persona de la divinidad, de la trinidad. Tan Dios como el Dios Padre, como el Dios Hijo, como el Dios Espíritu. Interesante que la vida de Cristo en esta tierra fue una vida llena del espíritu. Dice San Lucas 4.1, Jesús lleno del espíritu volvió al Jordán y fue llevado por el espíritu al desierto. Jesús tenía la vida llena del espíritu y era una vida dirigida por el espíritu. Versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Él volvió en el poder del espíritu. El versículo 16 dice, vino a Nazaret y ahí se levantó a predicar. El versículo 18 dice, el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La vida de Jesús fue una vida llena del espíritu, dirigida por el espíritu en el poder del espíritu. Todo lo que hizo, lo hizo en el espíritu. Ahora mira lo que él dice con relación a sus discípulos. Hechos capítulo 13, versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Claro, si el maestro fue un maestro lleno del espíritu como Cristo. El discípulo, lógicamente, también tiene que ser un hombre lleno del espíritu. Aquí en Gálatas capítulo 5, encontramos el consejo de Pablo a los cristianos en el versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, entonces ya no estáis bajo la condenación de la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bendignidad, bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Si vivimos en el espíritu, versículo 25, andemos también por el espíritu. El grande desafío del mundo cristiano es aprender a vivir lleno del espíritu, andar en el espíritu, ser guiado por el espíritu. Acontece que las personas confunden este asunto del espíritu, confunden andar en el espíritu como andar en la emoción. La emoción no tiene mucha cosa que ver con el espíritu. El espíritu guía, el espíritu no necesariamente te hace llorar, aunque lleno del espíritu podrías llorar. Pero muchos cristianos sinceros piensan que porque son arrebatados de un sentimiento y tienen ganas de llorar y caen al suelo y comienzan a hablar cosas inconexas, están llenos del espíritu. El espíritu no trabaja de esa manera. Y voy a probarlo eso con la palabra de Dios. Vamos al evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 16, Jesús le dice a sus discípulos, y yo regalaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿De qué está hablando el versículo 17? El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Aquí está hablando el espíritu. El espíritu quiere venir a nuestra vida y quiere habitar dentro de nuestro corazón y guiarnos. Cuando estamos llenos del espíritu, nuestros pensamientos son pensamientos del espíritu. Nuestros actos son actos del espíritu. Andamos en los caminos del Señor. Ahora, el versículo que me impresiona grandemente es el capítulo 16, versículo 8. ¿Cuál es el primer trabajo que el espíritu realiza en la vida de una persona? Si yo digo que he recibido el espíritu, ¿cuál es el primer trabajo que el espíritu hace en la vida de la persona? Dice así el versículo 8. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ah, cuando el espíritu venga a mi vida, lo primero que va a hacer es convencerme de pecado. ¿Y qué es pecado? San Juan, primera de Juan 3, 4 dice, el pecado es la transgresión de la ley. Quiere decir que cuando el espíritu llega a mi vida, me hace ver si estoy andando correcto, si estoy andando equivocado. Inmediatamente me enseña a andar en los caminos de Dios. Ser lleno del espíritu es vivir un espíritu de obediencia, un espíritu de amor, de mansedumbre y andar en los caminos de Dios. Pastor, pero usted dice andar en el espíritu, vivir en el espíritu. Solo para tener la figura bien clara. ¿Qué es o quién es el espíritu? ¿Es un ser? ¿Es una fuerza? ¿Es una energía? ¿Qué es el espíritu? ¿O quién es en todo caso? Mira, cuando tú piensas en el Padre, a ver, cierra el ojo, trata de imaginar al Padre. Imaginas un anciano vestido de blanco, de cabellos blancos. Porque inclusive la Biblia nos pinta más o menos la figura del Padre así, en las visiones que los profetas estuvieron. Cierra los ojos y piensa en el Hijo, Jesucristo. Ahí aparece en tu mente aquella fotografía que alguien dibujó en el pasado. Pero cierra la mente, imagina en el espíritu. ¿Qué viene? Nada. No viene nada. Claro, es la figura incierta. Entonces, por eso es que muchas veces pensamos que el espíritu es es una fuerza, es una influencia, pero el espíritu es una persona. Porque hay muchos versículos de la Biblia que no los voy a leer ahora, voy a leer solo uno, que dice que el espíritu guía, el espíritu vive dentro de ti, el espíritu enseña, el espíritu siente, el espíritu es contristado, el espíritu llora. Esas son cualidades de un ser personal. Claro, y usted ahora leyó, y convencerá. Y cuando él venga, convencerá. Si el espíritu te convence, habla, lógico, y tiene la capacidad de convencer. No es una influencia, no es una fuerza. Pero yo tengo un texto aquí interesante. Dice así, mira. Bueno, no lo tengo infelizmente en este momento, pero es un texto que menciona al espíritu clamando con gemidos indecibles. Clamando con gemidos indecibles. Quiere decir, el espíritu gime, el espíritu clama, el espíritu enseña, el espíritu habla, el espíritu dirige. Es una persona, no es solamente una fuerza. Yo tengo una preocupación. ¿El espíritu santo es Dios o es el primero, el segundo, el tercero en la Trinidad? ¿Es creado? ¿No es creado? ¿Siempre existió? El espíritu santo es Dios. Ahora, hablar de Dios es pisar tierra santa. Y cuando piensas tierra santa, quítate las sandalias de los pies, porque no vas a entender. Martín Lutero usaba una figura. Él decía que Dios es como todo el agua del mar. Calcula todo el agua del mar. Y nuestra mente es como este vaso. Puedes hacer caber en este vaso todo el agua del mar. Es imposible. Entonces, ¿cómo Dios puede caber en nuestra cabecita humana? La Biblia nos dice que Dios es un solo Dios, pero son tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero si son tres, no puede ser uno. Y si es uno, no pueden ser tres. Bueno, no podemos entender. Mejor, yo acepto lo que la Biblia me dice. Yo no cuestiono a Dios. Yo no quiero entender porque me voy a volver loco. Ahora, ¿quién es primero, quién es segundo, quién es tercero? La Biblia tampoco me dice eso. Me dice que hay un solo Dios. Si hay un solo Dios, nadie es primero, nadie es segundo, nadie es tercero. Las tres personas de la divinidad son Dios. Ese texto que yo estaba queriendo recordarme está en Romanos, capítulo 8, versículo 26. En Romanos, capítulo 8, versículo 26, dice así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo que sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta es una persona. Y es una persona espiritual. No tiene cuerpo. Por lo menos no tenemos referencia en la Biblia que tenga cuerpo. Cuando Jesús le habló a Nicodemos, un día le dijo, el trabajo del Espíritu es como la obra del viento. Sientes, pero no lo puedes tocar, no lo puedes ver. Bueno, ese es el trabajo del Espíritu. ¿Sabes qué me dio una duda? Perdón. Sí. Es interesante el tema. Y hay mucho por preguntar, Pastor. El Espíritu Santo puede vivir en mí, puedo tenerlo, puede entrar en mí el Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifiesta en mí el Espíritu Santo? Si yo estoy con el Espíritu Santo, ¿puedo hacer cosas maravillosas? ¿Puedo hacer cosas imposibles? Bueno, eso es lo que dice San Juan aquí. Mira, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Quiere decir, y Pablo también dice que nuestro cuerpo es templo de su Santo Espíritu. Por lo tanto, cuando el Espíritu entra a tu corazón, ¿qué acontece? Tu voluntad pecaminosa se funde con la voluntad divina, la voluntad del Espíritu. Y ahora lo que tú vives, ya no lo vives solo, lo vives en el Espíritu. Y ahí aparecen los frutos del Espíritu que ya leí. Aprendes a ser un hombre manso, un hombre humilde, un hombre simple, un hombre obediente. Por eso es que yo no entiendo cómo alguien puede decir, estoy lleno del Espíritu, pero no quiero obedecer la voluntad de Dios, no quiero obedecer los mandamientos de Dios, no quiero andar en los caminos de Dios. Porque cuando el Espíritu viene, me convence de pecado, tiene que convencerme de que estoy andando mal. Y la primera cosa que tiene que colocar en mi corazón es el deseo de ajustar mi vida a la palabra de Dios. Algo que me queda un poco ambiguo, específicamente, ¿qué quiere decir que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Qué idea me da eso? Que el Espíritu quiere ser uno contigo, quiere ocupar el lugar de tu corazón para que tus sentimientos sean los sentimientos del Espíritu. Eso es diferente a ser poseído, porque me parece que, me da la impresión, el Espíritu uno conmigo, soy poseído por el Espíritu Santo y esa posesión me hace hacer cosas buenas, me hace hacer cosas malas. Es una posesión porque tú quieres, es una posesión voluntaria, pero el enemigo también te puede poseír. Por eso en la vida tú tienes que decidir o ser poseído por el Espíritu, porque le abres tu corazón y dejas que el Espíritu entre a tu vida y guíe tus pasos. O entonces ser poseído por el enemigo. Una vez Pedro le estaba, Jesús estaba hablando del tiempo de su muerte en la cruz y Pedro le dijo, no, Señor, tú no vas para allá. Y Jesús le dijo, mira, Pedro, le dijo, sal de mí, Satanás. Y en ese momento, Satanás estaba poseyendo el corazón de Pedro. Nuestro corazón es un corazón vacío. O lo llenamos con el Espíritu o el enemigo va a querer entrar y llenar nuestro corazón. Por eso aquí en Gálatas se habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Mira, dice, porque el deseo de la carne, este es el enemigo, el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos, el diablo y el Espíritu, se oponen. La carne y el Espíritu se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieras, lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, entonces ya no estáis bajo la condenación de la ley. No transgredís más la ley. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación. Mira, cuando el enemigo te posee, cuando tu corazón es nido del enemigo, ahí viene adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, herejías, homicidios, borracheras, orgías. Ahí está el fruto de la carne, de estar poseído por el enemigo. Y el fruto del Espíritu, a partir del versículo 22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es una vida linda. Ahora, quiere decir que si usted nos está mostrando con la Biblia de que el Espíritu Santo es una persona, y hay un texto en la Palabra de Dios que nos dice que podemos, el Señor perdona los pecados, pero hay uno que no puede perdonar, que es la ofensa al Espíritu Santo. ¿Cómo puedo ofender al Espíritu Santo? ¿O cómo puedo saber si yo ya ofendí al Espíritu Santo? Por ahí no me di cuenta. Es fácil, mira, la Biblia dice, todo pecado le será perdonado al hombre, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Más por qué Dios no perdona el pecado contra el Espíritu Santo? Porque él se cansó, dijo, no, ahora sí ya me ofendiste a tal punto que ya no te perdono. No, no, no. No tiene nada que ver con Dios no querer perdonar. Acontece que el Espíritu te habla. El Espíritu quiere guiarte, quiere llevarte, quiere enseñarte, pero tú no quieres, no escuchas, no escuchas, no escuchas. Cada vez que tú no escuchas, tu corazón se endurece, se endurece más, se endurece más, se endurece más, y llega un punto en que el Espíritu puede gritarte, ya no, ya no penetra. Llegaste al punto de no retorno. El Espíritu quiere entrar, te habla, te grita, ya no penetra. Se colocó una coraza de acero. Como que estamos insensibles, digamos. Te vuelves insensible. Entonces, ¿qué pasa? Para que Dios te pueda perdonar, primer requisito, tienes que querer ser perdonado. Pero el que cometió el pecado contra el Espíritu Santo, él nunca va a querer ser perdonado, porque él no entiende que está viviendo en pecado. Está viviendo en pecado, pero para él está bien, él está bien, él no siente. Entonces, ¿cómo Dios lo va a perdonar si no quiere ser perdonado? El pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque el ser humano se vuelve tan duro que no quiere ser más perdonado. Las manifestaciones del Espíritu Santo me hacen hacer prodigios. Yo puedo profetizar, yo puedo hablar en lengua cuando estoy en el Espíritu Santo. Yo oro para que el Espíritu Santo venga sobre mí y puedo hacer cosas que un ser humano común no hace. Mira, hay mucha gente que piensa que una evidencia de tener al Espíritu Santo es hacer milagros, profetizar, expulsar demonios, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que una evidencia de que has recibido el Espíritu Santo es que te convences de pecado y aprendes a obedecer. ¿Dónde está ese texto? Bueno, eso ya te leí, el Espíritu Santo te convencerá de pecado. Pero ahora te voy a leer Mateo capítulo 7, versículo 22, o tal vez antes. El versículo 21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No vas a decir Señor, Señor. El que entrará es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día cuando Cristo venga, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de malos. Aquí está un grupo de personas que decían, estoy en el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, sal, sal, demonio, levántate, anda. Hacían milagros, profetizaban. Sin embargo, no andaban en los caminos de Dios. No hacían la voluntad de Dios. No seguían los mandamientos de Dios. Pero en el nombre de Dios hacían maravillas. Quiere decir, ¿cómo hacían en el nombre de Dios? Es que usar el nombre de Dios es fácil. Y no todos los milagros que se hacen hablando el nombre de Dios es que Dios está por atrás. Puede ser que el enemigo está por atrás solo para convencerte que basta decir en el nombre de Dios. Pero hay una sola evidencia de que estás en el camino de Dios y estás haciendo auténticamente las cosas en el nombre de Dios. Y es si el Espíritu te ha convencido de tu pecado y si estás andando en los caminos de Dios. Pues infelizmente hemos llegado al fin de nuestro estudio. Y yo quisiera decirte a ti una cosa. Mira, el Espíritu te está hablando y la más grande evidencia de que te está hablando es que tú te estás confrontando con verdades bíblicas que tal vez antes no conocías. ¿Qué harás ahora? ¿Cerrarás tu corazón la verdad bíblica o abrirás tu corazón y dirás Señor? Perdóname, yo no entendía esto, pero ahora estoy entendiendo. Recuérdate que el Espíritu Santo no tiene que ver con emocionalismo. Tiene que ver con ajustar la vida a los caminos de Dios. Y la voz de Dios te está hablando ahí. Y el Espíritu Santo quiere hacer maravillas en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu vida profesional. Deja que Jesús entre en tu corazón. Escúchale la voz, obedecele. Déjate ser guiado y lleno del Espíritu Santo. Gracias por ver el video.